No, gracias que duele, son. ¿Por qué? Provoca encuentro, provoca lindas, lindas. Es una miradora tuya, pero terrible. de toda la vida muchas gracias querida ¿cómo va señora Natacha? ¿qué tiene para decirnos hoy? tanto a la expectativa qué escándalo este qué tristeza lo que ha pasado más que escándalo, dolor a mí me da una tristeza, un dolor tengo dolor porque son chicos, chicos, pobrecitos mire Mirta, dolor, angustia siniestro repugnancia pero más que nada dolor si querés te empiezo con un resumen o querés preguntarme es mucha información esperemos un momentito pero es doloroso porque aparte soy madre antes que nada claro, claro y si aunque no sea madre, cuando los chicos no cuatro detenidos seis se entregaron ayer se entregaron dos y acaban de terminar las indagatorias ellos decidieron no declarar vos habías escuchado algo vos escuchaste algo que estás tan mezclado tan integrado al fútbol de tantos años de tantos años de tantos años sí, en la causa hay pruebas desde el año 2012 te puedo contar algo en el 990 disculpe que interrumpa en el 990 yo ya había anunciado en el club New Soul Boys de Rosario cuando estaba de presidente López que ya con los chicos de las pensiones que no tienen dinero que vienen de pueblos de las inferiores el utilero de New Soul Boys les pedía sexo oral a cambio de los botines a chicos que no tenían ningún tipo de economía ¿y lo detenías tu juez? porque hay que decir el nombre del juez que no yo no en ese momento el padre de mi hija jugaba en New Soul yo tengo una hija Antonella de 19 años tengo un jugador de fútbol de New Soul tenés un hijo también tengo dos hijos Valentino de 12 años recién cumplidos ¿era actor tú el papá de New Soul? Adrián López que murió en paz descanse y quedé ahí bien vamos al punto de los chicos en el caso de New Soul yo iba a las concentraciones a acompañarlo a todo eso estábamos en Rosario y veía como salían llorando un día vino Diego no voy a decir el apellido para no exponerlo al papá de mi hija a contarme que muchos lamentablemente estaban accediendo a tener esta práctica con el utilero a cambio de botines yo lo conocí a él como una persona pobre que también vivía en una pensión por lo tanto estuve dentro de esa pensión viví en la pensión y esos chicos que eran menores me lo contaban cuando fui a hablar estamos hablando de los niños de los 90 no estaba esto de denunciar y poder hacer estas cosas hablar con el técnico el técnico me miró no era famosa ni nada yo me miró y le dijo en la cara a Diego el papá de mi hija si no me acuesto con ella con la tacha te doy por lesionado hay muchas cosas ¿y quién era el técnico? lo que es importante acá es que el señor López aceptaba aceptaba dinero de corrupción en ese momento sabiendo todo esto en canje y a cambio de la pedofilia a ver en el caso y también habían jugadores padres como de los escalón y tal que pagaban para que jueguen toda esta magia esta es una red la actual es una red de trata pero a nivel nacional trata y pedofilia yo ya comencé a denunciar eso en su momento públicamente no había otra forma pasa esto esto que quiere decir esto con lo independiente se está ponado ya de algo que venía pasando y viene pasando en muchos clubes no solamente independiente con los chicos que están en inferiores en presiones dicen venía pasando en muchos clubes hace años ¿por qué no lo denunciaron? la gente que lo sabía porque ahora hay un montón de gente que dice hace 10 años que se sabe ¿y por qué no lo denunciaron? los chicos no denunciaban por miedo porque no tenían recursos ¿sabes lo que pasa? no, no, pero hay gente grande ¿te puedo decir algo Mercedes? hace 10 años vos sos novia de Vera ¿no? de Gustavo Vera no, es íntimo amigo mío íntimo amigo, perfecto ¿sabías que Gustavo Vera? es el titular de la Alameda que es muy alameda hace años ¿sabías que es pedófilo? y les trata ¿sabías que baja prostíbulos y se los queda a él ilegalmente? ¿sabías que tengo un estudio hecho y tengo videos filmados y prostitutas que abran y cuentan al contrario trabaja entonces sos un informe serial que Gustavo Vera bueno, estás diciendo cualquier cosa Gustavo Vera trabaja en una cuando tenga las pruebas presentate a la justicia sí, está presentado yo trabajé para una empresa que no voy a dar el nombre bueno, viene al caso que me pidieron yo primero presenté ante el Senado a la Cámara de Diputados una ley para legalizar la prostitución incluso están pruebas de eso y todo que lo presenté después de esa de que me lo acepten presentaba este tema de la pedofilia me contacto a una empresa que no voy a decir el nombre para que como yo me la paso en la noche y conozco mucha gente de noche trabajo de noche entre la radio más las conducciones y locuciones de noche veo muchas cosas para que investigue varios casos el primer caso que me van a investigar es el de tu amigo ¿qué hago? filmaciones logística un año de seguirlo sí, desmayate ahora no, no me voy a desmayar porque estás diciendo una escura es una barbaridad prostitutas terrible lo que estás diciendo prostitutas de la calle déjame hablar prostitutas de la calle y de lamentablemente de departamentos por 200 500 pesos tuvieron que soportar vejaciones abusos abusos sexuales de poder del señor Vera todo mentira quedarse él supuestamente despegaba los papelitos de ellas pero pegaba los suyos se apropió de la alameda se apropió de prostíbulos aprieta aprieta aprieto todo lo contrario Gustavo Vera ha denunciado discúlpame perdón anda a revisar la basura de Gustavo Vera a ver que come Gustavo Vera ha denunciado perdón el papa es bastante cercano el papa está hablando de un amigo mío ay que bien lindo amigo tenés vos sabés que el papa también ha trabajado vos sabés que vergón te puedo contar algo de gracia pero me parece que es importante porque tirar cualquier todo lo que estoy diciendo lo tengo probado Gustavo Vera ha denunciado la trata durante años para hacerla montones de prostíbulos durante años causas judiciales que tuvieron en Comodropi y quiero aclarar que el papa cuando era Jorge Bergoglio yo justamente lo conocí hablemos de eso es un tipo intachable y durante años ha estado denunciando los prostíbulos y rescatando las mujeres vamos a pasar al señor Bergoglio y gracias a ver Gustavo querés decir algo no yo lo que quiero decir es gracias a trabajar en el colegio hace un segundo ahora te dejo ahora te dejo te estoy escuchando muy atentamente estás con la suma memoria porque sabía que iba a terminar está perfecto anda a revisar la basura lo que yo digo es que lo importante es llevar todos los casos a la justicia si esto que tengo está en la justicia pará pará dejame terminar en este caso que estamos hablando por ejemplo de independiente en los medios se ha dicho muchas cosas una sola persona de todas las que han hablado en los medios ha ido a testificar en la justicia querés que te hable pará déjame terminar está bien pero yo te escuché escuchame vos a mí y después vos replicas lo que yo estoy diciendo si te parece que no es correcto o discutible te pido disculpas la única persona que fue es una supongo yo es un ex pero quiero que entiendas que es muy doloroso es doloroso para todos y te lo puedo decir yo que fui el que dio la primicia lo que está pasando en independiente la chica Farhat la chica Marian Farhat es la única hasta el día de hoy de todos los que hablaron en los medios es de todos los que hablaron yo vengo denunciando hace 5 años esto públicamente y por todo perdón es la única que fue a la sede judicial a la UFI 4 la Avellaneda y dijo en esta causa y dijo UFI 4 avenida Mitre 2615 doctora Garibaldi teléfono 4266 4793 ahí está lo mío es la fiscal la doctora Garibaldi perfecto ¿puedo continuar entonces? pero vos fuiste a declarar la causa te estoy diciendo UFI 4 ¿dónde estuve? la causa no, ahí está un estudio que hice de un año entero creo que sí que está Natacha yo lo que te digo es esto la causa ya no está en secreto de sumario con lo cual cualquier periodista ¿por qué no me dejas hablar de que está denunciado? pero vos fuiste a declarar llevaste no declaraste todavía voy a avanzar la información Graci trabajaba en el colegio Don Bosco de Solis y Moreno señora donde lamentablemente practicó la pedofilia con menores y Bergoglio lo salva sabiendo que era pedófilo y lo traslada ¿a dónde? a manejar un lugar de chicos desamparados que no pueden quejarse que es la misma el mismo sistema lo mismo que pasa con el fútbol con las pensiones y de ahí todo el escándalo que pasó y cómo terminó Graci Bergoglio fue quien lo saca de Don Bosco por pedofilia y lo mete en un lugar de chicos sin recursos cuando vos no tenés recursos se abusan de vos y no tenés como denunciar ni hacer absolutamente nada perdón cuando lo sacan no se habla más es una falta de respeto que digas amigos y defiendas algo que está probado lo mandaron a una casa que quedaba ahí cerca donde no había ningún niño discúlpame ¿vos también practicas la pedofilia? ¿comera? entonces déjame hablar porque esto lo tengo todo Natacha lo que yo te digo en esta causa ¿cómo se nota que no tenés dolor no tenés empatía Natacha en esta causa es pura andá a revisar la basura sí como el policía que pusiste todos los datos para que lo revienten que mató a un ladrón le pusiste los datos para que le maten a la familia vos sos un desastre un papelón no tenés derecho a hablar de él vos sos un papelón sos un papelón si vos tenés la información la tenés que ir a dar bueno ya igualmente sé que la fiscalía está grabando el programa así que ya toda la información por eso y también está grabando que vos sos cómplice de pedofilia seguimos a ver lo que es importante siempre decir y hacer las cosas en donde hay que hacer está bien pero me paso esto estoy contando por ejemplo en la UFI 4 las únicas personas que aportamos datos concretos son la persona esto viene desde el año pasado la persona con la que estás hablando que aportó datos concretos sin tener con qué decirlo a los medios porque están en la primera investigación y la ex integrante gran hermano yo hace un año que está denunciado es viejo esto ya pero si vos tenés una denuncia concreta sobre toda esta red tenés que ir tenés que ir a la fiscalía hay que hacer la denuncia vos nunca supiste nada Guillermo nunca estuviste vos que estás tan mezclado tantos años mirá que nos hemos cruzado en un montón de lugares y nunca de verdad nunca supiste nunca lo vi con pedofilas y me sorprende existen existen lo estuvimos hablando hay una denuncia así dicen pero yo hace cuarenta y pico de años que estoy recorriendo vestuarios clubes me sorprende esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias exacto la fiscalía la información que yo tengo se está analizando se está analizando en este momento todo lo que se sacó de esa caja fuerte y habría datos muy interesantes sobre una red en principio lo que a mí me cuentan no de pedofilia sino una red bastante amplia que incluye varios delitos sexuales pero está en una etapa muy preliminar esto entonces lo que nosotros tenemos que hacer es al ser un caso tan aberrante en principio manejarnos con mucha prudencia y con la información que está absolutamente comprobada mi hermano que está ahí atrás porque recién veía que levantaba el brazo así no sé claro porque que me relaje yo veo todo por las redes sociales claro que me relaje atenta a la jugada que no que no logre lo que quiero absolutamente siempre lo que yo decía es real porque si bien hay relaciones que se han hecho que hay casos de mucho tiempo atrás sí claro y la realidad es por qué hoy se conoce esto es lo que no se entiende porque se quebró uno de los chicos se quebró si no se quebraba este chico seguíamos el carnaval se han quebrado muchos chicos pero ¿sabes qué pasa? no tienen recursos lo que te estoy diciendo se han abusado hasta que llegó un momento ahora gracias a Dios que han podido que han podido contarlo y alguien los ha ayudado la justicia en eso mejoró se abrieron más caminos con el psicólogo antes no había nada claro antes los psicólogos por ahí escuchaban ahora pueden denunciar también eso fue avanzando con los años estaban atados pero el psicólogo hizo la renuncia inmediatamente ¿qué hace? por ejemplo te cuento en el caso en el caso de Leo Cohen ¿qué hacía? reclutaba chicos por medio de este Brian el Brian famoso este de 12 años de edad 12 años de la villa de donde él viene por 200 pesos desde oral a 1000 pesos con acceso carnal con este señor árbitro ¿qué es lo que está probado en la causa para matizar un poco? déjame terminar por favor te lo pido no te pongas nervioso déjame terminar quiero contar esto que es importante chicos de 12 años sin recursos de la villa ven 200 pesos no entienden nada creo que es lo más grave de todo es Leo Cohen Arasi tiene HIV el árbitro tiene HIV el padre del árbitro también tiene HIV y fue anunciado por pedofilia son pedófilos con HIV que no solo es que no solo Gracias.